¡Adiós! Iniciamos esta fiesta del deporte ecuatoriano. ¡Fuerte el aplauso para el equipo de Celestial! Ganadores del torneo nacional Copa San Felipe. Esta vez de enfrenta, ya lo conocieron, ¿no? El año anterior estuvo también en la inauguración de Copa Canela. ¡Las Borlaquitas campeonas nacionales interbarriales! Contefa Benchán, Génesis Zambrano y Silvia Valverde. Nosotros ya nos vamos al sitio correspondiente para la transmisión a través de los canales de Ecuador y Copa Canela. Se viene este primer encuentro partido de exhibición de estos dos grandes equipos que representan a las damas que también disfrutan de este gran deporte ecuatoriano, el Ecuador y esperamos que gane la mejor y que, por supuesto, el público disfrute de este primer encuentro que apertura la Copa Canela 2023. listos, quedan a órdenes de los señores jueces, por favor. Iniciemos este encuentro de exhibición entre las dos equipos que han sido campeones nacionales en diferentes gestiones que hace la dirigencia deportiva. Un previo calentamiento. segundo, se ubican en la cancha los dos equipos, las Morlaquitas, se enfrentan a Celestial. Campeonas nacionales con una aceptación espectacular en todas las provincias del país donde visitan estas grandes jugadoras de Ego Volley. Jueces centrales, jueces de línea, listos para arrancar de inmediato aquí en el Coliseo de Conocoto. Bienvenido al público presente. El aplauso fuerte para los dos equipos. El pitazo inicial del juez del partido. ¡Arrancamos! El encuentro empezó a favor del equipo de las Morlaquitas. Vamos a ver, tefa me echar la primera cortita. Atente estaba Nicole. Hacia el fondo, ahora el servicio va a ser de la zurda de oro de Génesis. Nicole nuevamente con raqueta. Se pasaba a campo rival el cambio a favor del equipo de Celestial. Me dicen que ahora sí, hay que ver cuál es cuál. En realidad, para ver cuál es la campeona nacional. Las Morlaquitas de amarillo y rojo, campeonas de interbarriales y el equipo de Celestial, campeona del torneo nacional San Felipe. Ahora Liz estaba con raqueta. Carly Marín hacia el fondo. Atento, empieza a rotar el equipo de las Morlaquitas. Esa es su estrategia. Mala bola. El primer punto a favor del equipo de Celestial. Uno al cero, dice el marcador. Dando indicaciones allá en la esquina. Carly Marín, una de las más experimentadas. Al servicio, con brazo derecho. Batida perfecta. La recepción ahora de Silvi. Levanta Génesis para la doctora. Tefita, atenta Nicole. Liz era la que salvaba esa bola. Raquetazo intenta sorprender ahora. Carly Marín, aquí estoy con que le gancha. Silvi Valverde. Ahora la Tefa. Golpea en la red y genera los primeros aplausos. A campo, rivales a bola. El turno va a estar en manos de Tefa. Mechán. Algo le indica a Eli Delgado la línea de... La línea número uno de este encuentro. Ahora Liz con raqueta. Carly nuevamente para Nicole Cortita. Llega de forma perfecta la Tefa. Ahora nuevamente la Génesis. Centro largo lo deja. Estáticos. El punto, el punto para el equipo de... Latvor Laquitas. Uno a uno dice el marcador. Jugadoras con mucha preparación. En cada uno de los escenarios siempre. Dejando muy en alto el nombre a su equipo. Punto más para Tefa Merchán. El punto dos para las Borlaquitas que han paseado su calidad a lo largo y ancho del país. La recepción de Liz. Levanta ahora. Carly ahora sí. Una descabezada cortita. Atente estaba Tefa Merchán. Los vio intento una descabezada. Igual ahora cruzaba Carly Marín. Atente estaba Génesis. El turno para Tefa. Cortita llegaba a Lina a salvar. Anda al puesto, le decía en esa jugada. El turno cortita. Esa bola pasaba al susto. Ahora Tefa. Toma la bola. Punto más para las Borlaquitas cuando intentaba sorprender en esa jugada Nicole. Se pone emocionante el primer encuentro de esta tarde. Partido de exhibición. Bola de espectacular de Silvi para salvar esa bola. Ahora el turno para Nicolás y el fondo. Levanta nuevamente ahora Tefa Merchán. Ahora Carly se haba nada más. El público se enciende. El público aplaude a favor del equipo Borlaquo. Cuatro a uno, dice el marcador en este primer set. En el bate Las Borlaquitas. No precisa la pasada lo que da un punto más a favor de Las Borlaquitas. Cinco a uno el marcador. Cinco a uno, dice el marcador. Hay junta y reunión en la esquina del equipo de Las Borlaquitas. Tefa Merchán es la del servicio. Recibe Carly nuevamente ahora el turno. ¡Perfecto! También esas jugadas decía golpeando en la red y pasaba a campo rival. El siguiente encuentro ya empieza el torneo ¿no? En forma oficial. LN, Liga Nacional de Coahuila enfrentando al actual campeón el equipo de Celestial. El servicio era de Nicol. Ahora levanta para Tefa Merchán. Nicol ahora salvaba a Kerly y Marien Lee. Solo tendrá que pasar Raquetazo a campo rival. El turno es de Génesis. Ahora Tefa Merchán nuevamente. Ahora el servicio con Raqueta mandaba hacia el fondo. El turno ahora es para Silvia dentro de la rotación que hacen. El servicio ahora para Nicol. La zurda de Orogenesis estaba atenta. Tefa Merchán hacia el fondo. Kerly estaba atenta. Ahora Nicol. Se quedaba en la red del cambio para las borlaquitas. Se complica la pasada. No avanza con la red y nuevamente al bate Tefa Merchán. Busca centro largo. Ingresa la voladora. Ahora Raquetazo a campo rival. Ahí mandaba Kerly Marín. Tefa Merchán con Raqueta atenta Kerly. Levanta ahora cortita de Nicol. Aquí estoy decía. Ahora Silvia la que manda esa bola al centro de espalda. Llegaba corriendo Tefita Merchán para salvar esa bola. El turno nuevamente ahora cortita. Levanta el servicio ahora para Silvia. Lo vio, lo chequeó pero aquí estoy bien parada dice Nicol. Ahora nuevamente golpeaba en la red para generar el cambio a favor de Celestial. Uno al cinco dice el marcador. Estamos en transmisión en vivo y en directo a través de Radio Canela como Copa Canela 2023. Puedes vivir todos los encuentros de este torneo que inicia el día de hoy aquí en Conocoto en el Coliseo. Se estiraba con la palma y la mano mandaba a campo rival ahora Kerley. El turno de la zurda al centro cortito. Lamentablemente esfuerzo insuficiente para quedarse en campo propio. Se genera un cambio más a favor de las Morraquitas quienes se imponen en el marcador 5 a 1 hasta el momento. Se abría perfecto ahora el turno es para Tefave Chang ahora Kerley Marín el turno nuevamente ahora para Nicole intentaba una cortita se quedaba en campo propio el punto 6 para el equipo de las Morraquitas. con Raquete estaba Tefave Chang ahora Silvi nuevamente Kerley Marín ahora para Nicole hacia el fondo Génesis Zambrano Silvia nuevamente ahora sí Tefita me echan solo pasa campo rival el servicio va a ser de Liz ahora nuevamente al centro cortita Silvia intenta y así lo hace punto más para el equipo de las Morraquitas 7 al 1 dice el marcador 7 al 1 favorece el marcador hasta el momento se imponen las Morraquitas y nuevamente el servicio del bate punto más a favor de las Morraquitas en este el primer encuentro de exhibición en esta tarde 5 de octubre inicia la Copa Canela punto más decía generaba un acceso vale 2 puntos dice el punto 10 para el equipo de las Morraquitas 10 a 1 el marcador la recepción de Liz ahora nuevamente Kerley cortita llegaba la doctora Tefamechan hacia el fondo va la bola lamentablemente el cambio es para el equipo de Celestial un cambio la recepción de Genesis con Raquitas Silvia ahora nuevamente para Tefa llegaba ahora Nicole salvaba esa bola Liz manda a campo rival el turno nuevamente ahora está a favor de Tefamechan una descabezada corta no llegaba Liz y el el cambio para el equipo de las Morraquitas 10 a 1 dice el marcador el turno es de Tefamechan ahora Kerley Marín levanta ahora para Nicole intenta colocar no lo conseguía con los puños hacia arriba raquetazo a campo rival Liz era la del servicio nuevamente ahora Nicole cortita levanta ahora Silvia para Tefamechan el turno nuevamente ahora es de Kerley para Nicole cruza la doctora estaba atente el servicio ahora es para Silvia hacia el fondo buena bola dice buena bola señala ahí Janeth Echeverría el punto 11 para el equipo de las Morraquitas partido de exhibición se juegan solamente 12 puntos es decir tiene set point el equipo de las Morraquitas para este primer set el turno nuevamente ahora hacia el fondo levanta el servicio ahora perfecto para Liz Kerley levanta para Nicole se era perfecto ahora Tefamechan ahora segundiaba Genesis Zambrano el turno nuevamente ahora al centro para Silvia servicio perfecto para Tefa llegaba perfecto ahora Nicole el turno es de Liz hacia el fondo ahora raquetazo a campo rival pero estaba atenta ahora Kerley Marín cortita llegaba en forma perfecta ahora Silvia con raqueta nuevamente Nicole los vio los chequio hacia el fondo se abre perfecto Tefamechan Silvia cortita una de lujo pero aquí estoy decía Tefamechan ahora Liz nuevamente Kerley Kerley ha sido una jugada de crack ahí prácticamente para generar el cambio a favor de Celestial sorprende en la pasada Kerley cruza al servicio y nuevamente se genera un cambio gracias a Maybe te pone a bailar en las fiestas de Quito llegaba Genesis Zambrano intentaba llegar allá Tefamechan no lo conseguía punto más para el equipo de Celestial el punto dos al once dice el marcador Kerley Marín pase la del servicio la recepción ahora nuevamente de Silvia levanta ahora para Tefamechan cortita Nicole estaba atenta levanta ahora cortita también ahora para la bola hacia vista no más la doctora Tefamechan jugadoras que tienen ya mucha experiencia una técnica espectacular además que nos están brindando un gran espectáculo aquí en este escenario deportivo Onocoto inicia hoy con la Copa Canela dos mil veintitrés ahora llega Backelly Marín Nicol ahora cortita no se vuelve a quedar el punto doce a favor del equipo de Tefamechan que gana el primer 15 gracias a Maybe te pone a bailar en las fiestas de Quito el concierto desde Colombia Alberto Barros y su tributo a la salsa el combo de las estrellas desde Nueva York Elvis Crespo no te lo pierdas viva Quito señores sábado 2 de diciembre 20 horas con liceo general Rubiñahui entradas a la venta ticketshow.com.es porque diciembre está ya a la vuelta de la esquina salud con Maybe que viva Quito señores queremos hacer una invitación muy cordial radiación temprana se enfrenta a Radio La Redonda sábado 14 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el estadio olímpico Atahualpa el encuentro deportivo del año Radio Canela frente a Radio Redonda un gran encuentro de fútbol ven con tu familia y amigos 10 horas sábado 14 de octubre iniciamos el segundo set el turno ahora de Nicole estaba atenta ahora Genesis Zambrano levanta Silvi con raqueta nuevamente liceo la del servicio intenta una descabezada corta atenta estaba Kerley Marín el turno nuevamente al centro cortito cerraba Genesis Silvi nuevamente hacia el fondo va la bola dice punto para el equipo de Celestial el cambio nuevamente a favor de Tefa Merchan una cruzada increíble hacia el servicio nuevamente le genera un cambio cero a uno es el marcador bueno se corregía no está uno al cero dice el marcador el turno ahora nuevamente Genesis mandaba a campo rival yo gritaba ya Kerley Marín el servicio es para Nicole centro largo se abría perfecto Tefa Merchan Silvi nuevamente Kerley Marín en la recepción ahora el servicio es de Nicole cortita para Tefa Merchan intenta segundear ahora la zurda de oro por poco sorprende Liz al susto pasaron a campo rival el turno nuevamente ahora para Silvia al centro cerraba Liz ahora Kerley Marín mandaba al fondo el turno para Tefa Merchan ahora prácticamente esa bola pasaba al susto ahora llega el servicio de Silvia Valverde ahora nuevamente Nicole se hacia un lado Tefa Merchan yo mismo dice el servicio es de Tefa ahora atento nuevamente perfecto para Nicole hacia el fondo aquí estoy decía Gerenice Zambrano al fondo nuevamente mala bola dice mala bola a favor del equipo de Celestial estamos viviendo el segundo set de este encuentro de exhibición Celestial ante el equipo de las Borlaquitas la recepción de Génesis Silvia ahora nuevamente para Tefa Merchan ahora falta de coordinación Iván las dos a la bola jugada ilegal dice el árbitro del encuentro y el cambio está nuevamente a favor del equipo de las Borlaquitas minuto técnico dice y recuerda que iniciamos esta fiesta deportiva en esta linda parroquia en este lindo escenario Copa Canela 2023 gracias al concierto ¿qué chicha quieres? recuerda las entradas ya la venta a ticketshow.com.es viernes 1 de diciembre 19 horas 30 plaza de Toros Quito no te lo pierdas ¿qué chicha quieres? el concierto salud con Maybee se reincorporan las jugadoras nuevamente parte de la cultura del ecuabole miren lo que nos describen ¿pueden explicarle a mi mujer por qué se llama 15 si termina en 12? es parte ¿no? el primer 15 y termina en 12 bueno se ha reanudado el juego servicio es para Nicole una descabezada cortita atenta estaba Silvi ahora Tefamechan al centro se arraba perfecto el turno es para Nicole hacia el fondo servicio perfecto ahora para Silvi hacia el fondo con los puños intenta llegar ahí Gerli Marino lo consigue rompeselo el equipo de las borlaquitas uno a uno dice el marcador Gerli Marino ahora nuevamente ahora golpeaba en la red Nicole me recuerda en la final hizo como 500 veces esa jugada golpear en la red y que caiga en campo rival antes se llamaban colombianas dicen ahora son venezolanas el turno ahora intentaba llegar esa bola se quedaba punto punto para el equipo de Celestial la bola se queda en la red y hasta el momento 2 a 1 en el segundo set de este encuentro de exhibición aperturando la copa canela 2023 este es el partido de exhibición inicia el mejor torneo de coables del país ahora Silvi cortita también se quedaba colgada en la red el punto 3 el punto 3 a favor del equipo de Celestial 3 al 1 dice el marcador la recepción ahora nuevamente ahora el servicio es para Tefa nuevamente el servicio para Tefa que repite pero aquí estoy dice Nicole raquetazo a campo rival de Kerli servicio de Tefa lo encontraba desubicada Alicia el cambio a favor del equipo de las borlaquitas las tres fallas de inicio les dieron tres puntos a favor de Celestial al bate nuevamente las borlaquitas hay descoordinación en esa recepción punto para el equipo de las borlaquitas el punto 2 2 al 3 dice el marcador servicio de Tefa Benchang ahora nuevamente levante el turno hacia el fondo servicio perfecto para Tefa Benchang aquí estoy decía Kelly salvaba esa bola ahora Silvi intentará segundear van la bola dice el cambio para el equipo de Celestial no le gusta la decisión ahí Silvi le hace una sonrisita Jorgito Nogales el bus del arbitraje al bate nuevamente el equipo de Celestial que cayó el primer set y nuevamente se genera el cambio a favor de las borlaquitas mucha disciplina mucho entrenamiento de las chicas y la gente compartiendo un gran encuentro esta tarde en el inicio de la Copa Canela el turno ahora no mete para Tefa Benchang a la esquina perfecto dice punto punto para el equipo de las borlaquitas tres a tres dice el marcador la recepción de Liz el turno nuevamente ahora levanta intenta cerrar llegaba Tefa salvaves la segunda yaba Genesis ahora Kerley Marín intenta no intentaba mandar un raquetazo acá por rival y el cambio está nuevamente a favor del equipo de Celestial Buena bola dice dos puntos a favor generaba un as exceso de confianza ahí en esa jugada de Silvi y el cambio está a favor del equipo de Celestial la recepción nuevamente ahora levanta el turno para Tefa mecha una descabezada levantaba esa bola Kerley al centro cortito raquetazo a campo rival aquí estoy decía Kerley Nicola al centro ahora mandaba nada más a campo rival Silvi nuevamente el servicio para Kerley intenta cruzar a Genesis no lo consigue Tefa Merchan ahora si así se cruza le dice la doctora un descabeza espectacular nuevamente al bate Tefa Merchan jugadoras muy queridas en todo el Ecuador y que dejan en alto su nombre también aquí en la Copa Canela bienvenidas nuevamente a este inicio señoras y señores en Conocoto se vive la Copa Canela nuevamente Tefa Mechano cortista se quedaba en campo propio el servicio va a estar en manos ahora de Kerley Marine batida perfecta recepción de Silvi el turno nuevamente ahora para Tefa desarticulada la recepción de Liz el cambio a favor del equipo de Las Morlaquitas Silvia la del servicio se quedaba cortita en la red y el cambio nuevamente está a favor del equipo de Celestial Gracias a Equavet regístrate ahora mismo en Equavet.com y ten como regalo 10 dólares más un bono de 100 dólares por tu primer depósito se parte de la casa de pronósticos del Ecuador somos Ecuador somos Equavet en la Copa Canela Alguna indicación daba ya Tefa Menchang antes de proceder al servicio con brazo derecho la recepción de Nicole ahora Kerley levanta para Nicole atente estaba en esa jugada Genesis Silvi para Tefa hacia el fondo con raqueta yo mismo dice ahora cruzaba Tefa Menchang estaba atenta al servicio mala bola dice jugada ilegal el cambio para el equipo de Celestial ahora entraba Silvi intenta descabezar apoyada de 100 esa jugada jugada ilegal el cambio nuevamente para el equipo de Las Morlaquitas 3 al 5 dice el marcador en este segundo el marcador de Equavet si señor aquí estamos en la copa canela en el segundo set de este gran encuentro de exhibición el primero se lo lleva el equipo Las Morlaquitas el turno nuevamente ahora cruzaba ahora atenta estaba Genesis servicio perfecto hacia el fondo aquí estoy ahora el turno es de Liz ahora centro largo se abría perfecto Tefa Menchang el turno es de Silvi ahora con raqueta desarticulada la recepción de Nicole punto Palas Morlaquitas el punto cuatro centro El turno nuevamente ahora La recepción que está en manos de Silvi Levante el servicio Ahora cruzaba, perfecto Cortita, llegaba yo, dice Silvi, espera el servicio de Tefa Ahora Liz, fácil Kerli nuevamente ahora Al centro, Cortita, llegaba la doctora Envía hacia el fondo las manos de Kerli El servicio nuevamente Para Nicole, al centro, Cortita Levante el servicio Para Genesis Raquetazo acá por rival El turno nuevamente ahora Perfecto Al bate nuevamente Celestial Descabezada en el bate Pero no se complican Las jugadoras Ingresa Con un centro largo Sí, señor Siete En el marcador Siete a cuatro hace el momento Viviendo este gran deporte ecuatoriano Gracias a Copa Canela En la décima primera edición Preparándonos de antemano ya A las fiestas de Quito Ingresa 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 La voladora Y no puede pasar Se complica en la red Punto nuevamente a favor de Celestial Ocho a cuatro Ahí estamos con las chicas de Equavet También dando recomendaciones importantes al público Nuestro patrocinador oficial de la Copa Canela 2023 Con Equavet ganas Mil Cien en premios Registra Y participa por viajes con la selección Entradas, camisetas Bonos de cien dólares Y mucho más Se parte de la casa de pronósticos del Ecuador Somos Ecuador Somos Equavet Se preparan los artistas invitados también para esta tarde Una fiesta La fiesta deportiva De quienes aman el ecuabole ¡Gracias! Sí señor Nuevamente Al bate Celestial Se descabece Que lo llega Liz Nuevamente Ingresa Tefa Merchan ¡Mala bola! Se genera nuevamente el cambio Y las jugadoras piden Minuto técnico El momento de vender Dieguito Y agradecer a la doctora Soñita Puebla Presidenta del GAD de Conocoto Que nos abre las puertas De este lindo escenario Que gusto Soñita Atendente por aquí Bueno Minuto técnico Y también ECOA BBA Patrocinador oficial Del torneo de Coabolei 2023 Sí La décima primera edición Se alista ya en camerinos LNE Liga Nacional La ciudad de Coabolei Para enfrentar Al actual campeón nacional Rubén Valencia Ya vean como les lleva De la manito El arquitecto Ángel Jumbo A la Chili Por si acaso Vaya a irse a otro lado Le dice No, ya van a camerinos Equipo que tiene El equipo de Celestial Se preparan los artistas Invitados También para Este inicio De la copa Canela 2023 Y tendremos Y tendremos muchas sorpresas Por supuesto En cada uno De los encuentros Así que Venga Visite este escenario Deportivo aquí En Conocoto En el Coliseo Ahora nuevamente Era Teneci Zambrano Cortita Nicole Se inclinaba Perfecto Ahora nuevamente Tefa Menchán Levante el turno Para Tefa Hacia el fondo Buena bola Dice Eli Delgado Punto Para las burlaquitas El punto Cinco Cinco Al nueve Dice el marcador Recibe la orden De Darwin Acosta Árbitro Del encuentro Ahora nuevamente Liz Hacia el fondo Perfecto El turno Va a estar nuevamente En manos Ahora de Carly Marín Va a ser la que intenta Colocar Se abre Perfecto Tefa Menchán Entra Le dice a Silvi Ahora nuevamente Con raqueta El turno Es de Liz Nicol Cortita Ahora servicio Perfecto Ahora para Tefa Menchán Carly Marín No deja caer Esa bola El turno Es para Nicole Tefa Tranquila Esperaba Esa bola Servicio Para Silvi Ahora lo mandaba Tefa Menchán Estaba atenta Nuevamente Ahora sí Buena bola Una descabezada Larga El punto Seis Para el equipo Las Morlaquitas Impresionante El chequeo Le sirve para Nuevamente Generarse Un punto más A favor De las Morlaquitas Al bate Nuevamente Seis a nueve En el marcador Saludos a Kerly Morán También está En el escenario Compartiendo Con sus amigos Con la familia Este inicio De la Copa Canela 2023 Ahora Ahora nuevamente El servicio Es para Génesis Kerly Marín Levanta Para Nicole Hacia el fondo Llegaba Tefa Menchán Se abría Perfecto Ahora nuevamente Buena bola Dice No Hacia el fondo El punto Siete Va en busca Del empate El equipo De las Morlaquitas Vamos a ver Que dice Celestial Nueve Al siete El marcador Nueve Al siete La recepción De Kerly Levanta Nuevamente Ahora Para Nicole Al centro Silvia Estaba recibiendo Esa bola Tefa Menchán Hacia el fondo El turno Nuevamente Ahora sí Para Nicole Buena bola De cien En la esquina De las Almas Donde nadie Llega El cambio Nuevamente A favor Del equipo De Celestial Minuto Técnico Dice Diego El momento De vender Regístrate Ahora mismo En ecuavet.com Y ten como regalo Diez dólares Más un bono Del cien por ciento En tu primer depósito Sé parte De la casa De pronósticos Del Ecuador Somos Ecuador Somos ecuavet Auspiciante oficial De la copa canela Dos mil veintitrés Se vienen sorpresas Esta tarde y noche Los artistas invitados Que están a continuación Con un derroche Espectacular De talento Así que No se nos vaya Por favor Que se vienen Los artistas Y los partidos Ya oficiales Que se viven Aquí en este escenario Deportivo En Conocoto En el coliseo Principal Iniciando la copa canela Gracias a través De las redes sociales En las diferentes páginas Donde están Transmitiendo O retransmitiendo Este primer encuentro De exhibición En el coliseo En el coliseo Ahora nuevamente Nicolás Nicolás Y el fondo Se abría Perfecto Silvi El turno Nuevamente Para Tefal Centro Cortita El servicio Va a estar Para Nicol Este es el partido De exhibición Entre las campeonas Interbarriales Y las campeonas De la copa San Felipe Hoy dicen Para ver Quien es quien En realidad No Vamos a ver Ahí dando indicaciones La de mayor experiencia La doctora Tefa Merchan Campeona Con la provincia Del oro Ahora nuevamente Levante el turno Es para Nicol Centro Cortito Ahí se gritaban Pasaba nomás Igual manera Es mía Le dice Que el limarín Ahora se queda En campo propio El punto Ocho Para el equipo De Las borlaquitas Ocho al nueve Va en busca Del empate Ahí va En busca Del empate Las borlaquitas Generaba un gan Los sorprendía Que el limarín Para el punto Diez Diez al nueve Dice el marcador Diez al nueve El servicio Va a estar en manos Ahora nuevamente Para Nicol Cortita Llegaba nuevamente Silvi Intenta una descabezada Salvaron esa bola Hacia el fondo El turno nuevamente Ahora para Silvi Valverde Ahora Liz Estaba atenta En la recepción El turno Es para Nicol Levanta Genesis La zurda De oro Cortita Llegaba en forma Perfecta Ahora cortita También para Tefame Los vio Los chequeó Soltaba Nada más De esa bola El punto Once Se juega El último punto Para generar El partido Posiblemente a favor De las borlacas Ahora bien Hacia el fondo Esto puede acabar Esto puede terminar Y una descabezada Con todo honor Y toda gloria El equipo campeón Nacional Tefame Se preparan Los equipos LN Y Celestial Impresionante La capacidad La calidad Con la que juegan Estas chicas Que nos han demostrado Un juego Impecable